hola qué tal cómo están viciosos de mario en esta oportunidad apertura de cristales del suscriptor android en la cual tiene que estar destacado y cristales normal ok vicioso ya le he hecho varias aperturas y le saca buenos personajes así que bueno confía en mí así que vamos con esta apertura tiene buenos personajes tiene a doctor doom de 6 estrellas rango 4 y a sparagón tiene a este hércules warlock guau y es corta la mía que web platino 3 vale visioso bueno bueno empezamos con apertura y la un cristal ya saben para esta apertura tengo que sacar un cristal básico para quitarle la mala racha y que es un nexo de 4 para hogar si el vídeo tiene buenos personajes lo que es lo que quiere que le saque me dijo sabes que digo que el infamos a iron man y quiero a mercurio o quinsilver no así que vamos con suerte que le quiero comentar si creen que te da apertura de cristales ya saben la caja aquí en la parte izquierda de mi red social y disculpen me puede quedar por inbox como mi hijo mi amigo android y acordamos la hora para hacer la apertura no así que bueno vamos con todo a ver vamos con los destacados primero que sí claro vamos con los destacados primero bueno aquí te puedo sacar a mercurio ojo la posibilidad y favor no está acá no estén famos pero si te puedo acá mercurio así que vamos con la apertura android y bueno vamos por favor algo bueno un personaje que la verdad necesite entonces tiene a galán puede ser que tenga galán el vicioso vale vale vamos vamos música sartén no te acaban por favor qué buen servicio bien no lo tiene por favor o capaz ya lo tengo el vicioso vale ya lo tiene pero duplico pero pero en esta lata vale tiene por 40 pero está bien yo quiero que yo lo tengo de ser pero sin dúplica vale vale no hay que si tome mi dinero está bien está bien la apertura ojo está muy bien a bruja escarlata es un excelente pero no tienen esa antigua pero tiene un daño de miércoles esto nada así que a ver vamos a ver más esquila de 7 estrellas que la lucha está ahí no por favor tu cabrón algo bueno mercurio pasó por ahí bueno un giro más me salía un giro más le salía al personaje quiere por 40 vale vale a ver si lo abrimos esto cuando cuando cristales ya esquila de 17 estrellas tiene android me imagino que tiene hoy vale que raro 9300 vale vale bueno así vamos con eso la tercera es la vencida así que bueno vamos con otra musiquita aunque música hasta ahora nada porque le saca buenos personajes ojo le saca buenos personajes así que estamos bien sólo que ya lo tienes ese es lo malo que ya lo tiene que si no está acá en los normales puede ser que le saquen un giro dos giro más de dios vale no lo tiene excelente estar un buen personaje antiguo pero bueno viciosos ojo y duplicado pero siento explica no pero está bien está bien estamos bien estamos bien ok ahora si vamos con los personajes normales a todo todo bien con la apertura pero ella lo tiene así que bueno aquí hay más probabilidad que te hay más personajes y pero hay personajes también malos personajes basura si de cariño necesita mercurio ya lo tiene galán bueno ahí lo vamos al final a ver ya tiene agua lo también pero no veo aquí en mercurio vale puede ser o algo nuevo o algo que agradable sujeto por es bueno ya lo tiene imagino sí pero es bueno yo lo tengo también de 6 duplicado por 60 bueno 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 vamos visitar está bien apertura pero acá no está bien famosa iron man ojo está mercurio si galán está por ahí de ahí tendrán y furia niro también excelente personaje no también muy buena de tener imagino no sé si lo tiene a antorcha humana acaso no lo viste venir el pato por es bueno no lo tiene también va y si tiene bastante personaje este vicioso a ver para culminar antes de terminar quiero ver qué pero nada que tiene pero aquí me falta un cristal más ok tiene buenos personajes cantos tiene buenos personajes ojo vale 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 ahora tienes a galán así tienes a antorcha lo duplico vean así tienes a galán creo que yo te lo saqué creo en la apertura ni yo también te lo he sacado creo que sí este es mi vídeo anterior está antorcha no si tiene buenos personajes vale 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 si ah que le saqué ahí el nuevo personaje no bueno último cristal vamos esta es la tercera es la vencida y el cristal es normal de 16-3 ok pero nada que se aparece por ahí aunque sea aunque sea una vez mercurio nada te pasaste tío cabal de lanza ojo te pasaste ahí ok pero que ha pasado bueno no lo tiene si no lo tiene este dice tiene todos los personajes a ojo si wey no mames está bien está bien por no lo acabo de duplicar creo que si no no o si ya lo tenía creo que ya lo tenía no ya lo tenía ah no lo acabo de despertar vale vale como defensa y para battleground posiblemente de la temporada 5 posiblemente le pueda servir ok entonces hemos duplicado a dar house es un buen personaje es duplicado mucho mejor ok así que bueno 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 lo hemos sacado en el personaje no hay que quejarnos un buen personaje lo saqué solo que ya lo tenía lo voy a repetir ya lo tenía pero es cierto yo también lo tengo en 4 estrellas ceguarlo papá yo también lo tengo en rango 3 me falta doctor doom me falta escorpión además ya lo tengo ya lo tengo un hit monkey también me falta un arcángel me encantaría wow que buenos personajes que buenos antor también lo busco galán wow tucia brujita lo acabo de más singularidad si bueno está bien vicioso buena apertura no me quejo buena apertura buena apertura hoy tiene a tanos vales yo tengo de 5 lo maya can también aunque tengo si bueno yo no saqué a este porque no lo tenía pero lo demás ya lo acabo de duplicar todos los personajes buenos buenos a brujer escarlatti y los demás que bueno la verdad está bien vicioso que bueno por jamás ok bueno si tu quieres que te haga apertura de cristales en la parte que te da en mi red social escribe por inbox o la también para reaccionar su captura ok si la apertura pero ya no tenía nada más si eso si te gustó dejamos superlá activa la campanita de notificaciones en el próximo video nos vemos que perro que salió interpretura en la caja de comentarios que salió